Sanando las energías con el Arcángel Rafael en estos momentos, Géminis. Vamos a ver qué tiene que deciros en estos momentos. Tu oración nos manda también que necesitéis en estos momentos el Arcángel Rafael. Y vamos a ver esas energías cómo están. Géminis, invierte tiempo en ti. Hoy es un gran día, el primero del resto de tu vida y de los que te quedan por vivir. Que tu vida sea lo más importante de ahora en adelante. Escribe un pequeño diario donde sobre todo reflejes aspectos positivos de tu persona, donde lo negativo procura que tenga poca presencia en el diario. Bueno, anota emociones positivas que sentiste hoy. Alegría, afecto, amor. Bueno, digamos que estáis en un momento donde estéis viviendo estas energías, estáis invirtiendo tiempo en vosotros. Es una manera de deciros que os sentís así, que hoy es un gran día, el primero del resto de vuestra vida, sobre todo de lo que os queda por vivir. Sobre todo, os están diciendo que escribáis en un pequeño diario, pues intentéis escribir cosas positivas sobre vuestra persona, donde lo negativo no tenga tanta presencia y procurar sobre todo anotar lo que cada día sentís o hacéis, sobre todo la alegría, el afecto, el amor, aquellos acontecimientos positivos que hayáis podido tener en el día a día. La oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por guiarme, animarme y apoyarme en mi trabajo como sanador. Bueno, estáis en un momento en que estáis utilizando vuestro talento como sanador. Quizás puede ser para vosotros y vosotras también, porque aquí os lo está diciendo esta energía, que estáis invirtiendo tiempo en vosotros y vosotras, en cuidaros sobre todo, en sentiros mejor, tanto por dentro como por fuera, cuidando también esas energías positivas. Y digamos que estéis en un momento también en el que también, pues, al igual que podéis utilizar ese talento sanador, pues hacia vosotros mismos, pues también os anima el Arcángel Rafael, a que apoyéis en alguna forma a otros, digamos, puede ser también que muchos de vosotros o vosotras, pues hayáis aprendido también lo que son alternativas, alternativas a veces, como digo, el Reiki o... o a veces, pues... como sintáis, también es una manera de decir que utilicéis vuestro talento sanador, al igual que lo estáis utilizando, posiblemente con vosotros o vosotras, para sentiros mejor en estos momentos, pues que lo utilicéis también en apoyar y ayudar también a otras personas que lo necesiten también. Gracias. Mi hermoso Arcángel Rafael por este mensaje.